Música Me hice el baño de florecimiento para que este nuevo año me vaya muy bien y se vayan todas esas malas energías, todas esas malas vibras y bueno, con el baño que me hice, de verdad que sentí en el momento que todo se fue que todas las malas vibras se fueron y que carga de nuevas energías y de verdad siento que todo se me va a dar este nuevo año, todos mis proyectos todas las metas que tengo propuestas para este año nuevo acá viene la gente a comprar sus alacitas, hacerse los baños de florecimiento, hacerse una ceremonia a la Pachamama y para que todo 2019 que les vaya bien jo n'avines los baños de florecimiento ¡Gracias!